¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Cuidaros, 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 de verdad, que me encanta teneros aquí a todas vosotras y, bueno, pues que estéis un ratito entretenidas viendo los vídeos y, bueno, evadiendo un poco la mente, porque sí que es verdad que cuando vemos así algún vídeo en esta ocasión de este hobby que tanto nos gusta, que es el punto de cruz, pues como que evadimos la mente y no pensamos en otra cosa, sino en lo que más nos gusta, ¿verdad? Bueno, pues hoy os traigo unos productos de la web letmeday.com. Es un, como habéis visto en la foto, es un kit, unos avalorios y un bastidor QSNA, que a mí personalmente sí me gustan. Y bueno, mirad, vamos a empezar por el bastidor. Tienen de, en la web tienen de varias medidas. Os dejaré en la cajita de información los enlaces directos a los productos y el enlace directo a la web para que le echéis un vistazo, porque, bueno, tienen bastantes cositas, tanto de punto de cruz como de punto diamante, si os gusta. Y bueno, pues yo me pedí este, que es cuadrado, que la medida es de, bueno, aquí pone 27,9 por 27,9 centímetros. Vamos, yo redondeo y la medida es de 28 por 28. La verdad que son muy útiles porque si tenéis un par de ellos o varios de distintas medidas, los tubos los podéis ir intercambiando y hacéis, bueno, pues bastidores con las medidas que a vosotros más os gusten. A ver, y bueno, mirad. Esa, sí. Deciros que exactamente esta de esta marca son los que yo tengo y me encantan, porque sé que hay de otras marcas, no sé cómo funcionarán las otras, pero de esta me encantan. Y bueno, como que no he probado ninguno más. A ver, yo cuando una cosa me va bien, la verdad es que soy bastante fiel a lo que me va bien. Y como, bueno, pues como esta va bien, pues esta. Y la verdad es que no sé si tienen alguna otra marca de Cujesna en la web, también os lo digo. Bueno, se compone, ¿veis? De cuatro tubitos, dos para los lados y dos tanto para la base como para la parte de arriba. Y simplemente, bueno, pues es poner así. La verdad es que aquí, mirad, yo estoy haciendo, a ver, ahora, estoy haciendo el jeven de los búhos y lo tengo en un Cujesna como este. Además es que es el mismo, exactamente el mismo tamaño. Y bueno, pues lo ponemos así y veis que da un cuadrado de 28 por 28. Y luego tenemos que levantar estas presillas, mirad, que van a presión. A ver, mirad, ¿veis? Ya lo he quitado. Y bueno, pues por aquí ponemos el bordado. Como os voy a enseñar ahora un kit, lo que voy a hacer es que voy a quitar las cuatro, estas cuatro presillas. Os enseño el kit y si queréis lo ponemos encima del bastidor para que veáis como tensa. Os voy a enseñar el kit, mirad. El kit que he cogido en esta ocasión para mí es súper, súper, súper tierno. Mirad qué cosa tan bonita. Y bueno, es un gatito, pero es un gatito... A ver si es que tiene la pegatina en el centro. Bueno, mirad. Lo que os estaba diciendo es un gatito ahí acurrucado encima de unos libros o incluso, quién sabe, a lo mejor aquí hay dobladas algunas proyectos nuestros de los que hacemos de punto de cruz. ¿Por qué no? Y bueno, pues está así enrolladito y es que me recuerda mucho, mucho, mucho porque Sophie, mi perrita, duerme así, duerme así enrollada. Y es para, bueno, pues para que con el hocico y la respiración se den calor. Y es que luego encima el fondo azul, que ya sabéis que es mi color preferido, el color del gato que destaca un montón sobre este fondo azul. La verdad es que me gusta mucho. Aquí pone que el título es Weight 2. Se comprende que es que tiene que haber el 1. Así es que tiene que haber uno de estos que haga pareja con este. No sé, no me he dado cuenta, la verdad. Bueno, mirad. Este mide 43 por 36. Sinceramente pensaba que iba a ser mucho más pequeño. Y bueno, mirad. El gráfico viene así. El punto lineal, bueno, pues sí, se ve bastante decente. Aunque ya sabéis que a mí si puede ser en colores oscuros mejor, pero bueno, se ve bien. Y tiene un total de 30 colores para hacer cruces completas. Trae nudo francés a un color y punto lineal en dos colores. Y veis, esta es la otra parte del gráfico. Tiene punto lineal, pero es un punto lineal de los sencillos. Y vamos a ver la tela. Mirad. Ay, pues la tela es blandita, ¿eh? Sí. Ay, pues la tela es blandita. Es para... Ay, qué bien. Sí, 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 sí. Ay, qué blandita. Qué raro. Sí, sí, sí. Pues mira, esta... Mmm, qué bien este para coserlo en mano como a mí me gusta. Bueno, mirad. Voy a dejar de manosearla porque es que... Ay, qué tacto más bueno tiene. Y es que encima está suavecita. Ay, así la tenían que hacer todos. ¿Por qué no la harán así? Y... Oh, bueno. A ver. Eh... Quizá un poco de complicación tenga por aquí, por esta zona del gato, por esta zona de por aquí. Pero era de esperar porque para definir al gato es que no hay otra que un poquito de confeti. Pero por lo demás son bloques de color. Mirad. El confeti que tiene, pero vamos, que tampoco es confeti porque por lo que yo estoy observando utiliza de dos colores en dos colores. No lo veo nada, 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 nada de complicado. Lo veo que es sencillo. Ay, es que me ha encantado la tela. Ya veremos a ver si no lo empiezo. Pues ya. Creo que sí. No os extrañéis que os dé algún día alguna sorpresa y lo empiezo ya. Porque es que la tela, ay, qué suave, es que suave, suave. Y bueno, pues nada, como podéis ver, se ajusta muy bien el simbolito al cuadradito. Y la verdad es que mirad, yo pensaba que, no sé, viendo la foto me daba la sensación de que iba a ser más pequeño. Y es bastante, bastante grandecito, la verdad. Vamos a ver los colores. Mirad, los colores ya vienen preparados. Y mirad qué coloridos trae. Bueno, ahí vienen las dos agujitas. Y mirad. Mirad qué colorido. Este será uno de los tonos del gato. ¡Qué bonito! Y los azules. La verdad es que tiene que quedar muy bonito. Mirad, estos son para el gato también. Tiene que quedar súper bonito. Porque el gato hace un contraste. Mirad, este es un azul del fondo. Mirad. Tiene que hacer un contraste espectacular. Y bueno, espero que con estos hilos tengamos suficiente. Vamos a poner el kit que os acabo de enseñar en el bastidor que os he enseñado antes. Y bueno, pues simplemente yo lo hago de la siguiente manera. Pongo aquí así. Y voy colocando según mis necesidades. Entonces, bueno, pongo aquí. Cuando necesito que a lo mejor ha cedido un poco el plástico, le pongo un poquito de unos trocitos de fieltro. Y voy poniendo aquí así. Así. Ahora estiro bien. Así. Y pongo aquí. Y ahora estiro la otra parte. Aquí así. Y a ver, donde está el otro tubito. Aquí. Y bueno, mirad. Como un tambor. Como un tambor. A mí es que la verdad es que los Q-Snap son unos bastidores que me gustan mucho. Y como os decía, si tenéis de varios tamaños podéis intercalar los tubitos, los laterales. Y haceros un bastidor que se ajuste a las medidas que necesitéis en ese momento. O que se adapten mejor al bordado que tengáis en ese momento. Y luego también me enviaron unos avalorios porque he visto que en varias webs tienen avalorios y no sé, me causaban mucha curiosidad porque no sabía cómo podían ser de grande. Digo, bueno, pues hay que poner avalorios o bordamos mirabilias y nos faltan piedritas. Digo, a ver si son lo suficientemente pequeñas como para poder bordarlas. Y pedí estos dos colores. Los dos son dorados. Lo que pasa es que uno es dorado envejecido y otro es más tirando a dorado, dorado, dorado. Los vamos a abrir. Creo que le traen, no sé si son mil piedritas de estas. Bueno, una barbaridad. Con esto tenemos para, vamos, para ni se sabe. Y la verdad es que mirar me gustan mucho porque sí se ajustan a lo que yo esperaba, que fueran así pequeñitas. Así es que bueno, probablemente pida algunas más de otros colores. Porque bueno, esto siempre, nunca viene mal tener avalorios de este tipo. Bueno, pues por si acaso, pues eso, bordamos mirabilias o incluso que nos apetece a nosotras ponerle en un bordado y darle nuestro toque personal. La web tienen de varios colores. Así es que bueno, mirarlo porque seguro que hay alguno que os gusta. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy. Ya sé que es muy cortito, muy cortito, muy cortito. Pero bueno, esto era lo que os quería enseñar. Espero que hayáis estado un ratito entretenidas. Espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 mucho. Pero sobre todo, que seáis muy, muy felices. Adiós.